Ya, tuvimos un problema técnico, estoy esperando a ver si se reconecta el alumno con el que estaba para seguir con la explicación. Gracias. Gracias. Ya, lamentablemente tuve una caída de señal, no sé si mía, no sé si de todo el sistema, no sé, pero estaba esperando a ver si se conectaba el alumno que estaba conmigo antes de que se cayera, pero al parecer no ha llegado, así que vamos a proseguir. Ya, entonces, dice que el sistema de combustible está compuesto por un estanque de combustible, ya es con un filtro carburador y un filtro de aire. Dos, el combustible dice se mezcla con el aire en el carburador. Y tres, dice que los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador. ¿Ya? Muy importante esta parte de acá. ¿Por qué? Porque aquí está hablando principalmente del sistema con carburador, que es un sistema que ya se está dejando de utilizar. En la actualidad, la verdad que no sé si son todas las motos nuevas que se venden, pero sí una inmensa cantidad de las motos nuevas que se venden ya vienen con inyección electrónica. Bueno, antes eran solamente algunas motos que venían con inyección electrónica y eran motos de marca, ¿cierto? Y algunos modelos, ni siquiera todas las motos de marca eran con inyección electrónica. Muchas de las motos que nosotros conocemos, que son muy populares, que se vendieron mucho hace cinco años atrás, diez años atrás, eran todas todavía con carburador, ¿ya? Pero en la actualidad hay muchas motos que ya son con inyección electrónica, ¿ya? Una de inyecciones más simple, otra un poco más compleja, ¿cierto? De mejor calidad, peor calidad, pero mucha inyección electrónica en la actualidad en las motocicletas, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué elijo? ¿Carburador o inyección? 100% con inyección. Lo que les estaba diciendo antes de que se cortara la transmisión, ¿cierto? Era que en la moto con inyección, perdón, en las motos con carburador, ¿ya? Muchas veces uno dice que les cuesta partir con frío, que cuando hace frío les cuesta partir. Eso es porque el carburador no es capaz de regular en torno, por ejemplo, a la temperatura ambiente, ¿ya? Y siempre me tira la misma cantidad de combustible relativamente. En cambio, la inyección electrónica es capaz de darse cuenta si hace mucho calor o si no hace tanto calor. Por lo tanto, ¿cierto? Como nos hace, como las condiciones de temperatura van variando, va variando también la cantidad de inyección y la moto hace lo necesario para poder encender, ¿cierto? Calentar, llegar a temperatura de trabajo y responder de la mejor forma posible en la mayor cantidad de las situaciones posibles, ¿ya? Por ejemplo, antiguamente, a uno le preguntaban, oye, ¿tú creís que en esta moto llego a Argentina? Y si la moto es con carburador, probablemente con cualquier moto voy a llegar, pero si la moto es con carburador, es probable que esa llegada sea un poco más tostosa, que la moto se, como les dijera yo, se apune, como decía la gente antigua, que la moto a lo mejor no acelere tanto cuando vayan cruzando la cordillera, pero eso en una moto con inyección electrónica pasa mucho menos o prácticamente no pasa o se nota mucho menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la inyección va ajustando ciertos sus parámetros para darte siempre el mejor rendimiento posible, ¿ya? Si la moto es pequeña, obviamente, siempre se va a notar un poco más la diferencia de altura, etcétera, pero con cualquier moto que tenga inyección electrónica, básicamente, puedo llegar a cualquier lado, ¿ya? Con una moto con carburador también, pero quizás con un poco más de esfuerzo, que se va a notar un poco más los cambios de presión atmosférica, etcétera, ¿ya? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿inyección o carburador? 100% inyección, ¿ya? Esto que está aquí, por ejemplo, dice que el sistema está compuesto por un estanque, el estanque lo tiene la con inyección y la con carburador. Las llaves, las llaves de paso normalmente están más en las que tienen carburador. También la podría tener una con inyección, pero lo más normal es que estén en las que tienen carburador, ¿ya? Fíltro, un filtro de combustible, las dos tienen filtro de combustible con carburador y con inyección. El carburador que va a estar solo presente en la moto que es carburada y si no tiene carburador y es con inyección, en vez de un carburador, lo que va a tener va a ser un conjunto de un inyector, sensores, ¿ya? Y un computador al que le vamos a estar mandando toda la información que recogen los sensores y el computador le va a decir al inyector cuánto inyectar, si inyectar más, si inyectar menos, etcétera, ¿ya? Dice, el combustible se mezcla con el aire en el carburador, ¿ya? El combustible se mezcla con el aire en el carburador y además los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador, ¿ya? Ahí dice inyección directa, pero la verdad que lo que debería decir es inyección electrónica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la inyección directa es un tipo de inyección electrónica y es uno de los tipos de inyección más avanzado. Las inyecciones actuales, modernas, de los vehículos modernos, estos que dan como 30 kilómetros por litro, esos traen inyección directa. Es un tipo de inyección, pero es un tipo de inyección bastante adelantado que puede, como no puede, tenerla una motocicleta, ¿ya? Importante, dice, cuando vea humo visible en la motocicleta es porque existe mala combustión en el sistema, ¿ya? Ahí llegó mi amigo, parece, a ver, quiero ver lo que pasó. Marcos Gustavante, ¿cómo estás? Marcos, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Se te cayó a ti también en internet o te saliste porque se me cayó a mí? ¿Te saliste voluntariamente o se te cayó el sistema también, Marcos? Marcos, cuéntame, por favor. Marcos, cuéntame, por favor. Ahí me llegó el mensaje. Buena. Ah, ya. ¿Se te salió entonces a ti también? ¿Eso se te salió solo? Es que no te entendí bien lo que pusiste. Se te salió solo, ¿verdad? Ah, ya. Perfecto. Gracias por la información, Marcos, para yo poder reportarlo y ver qué pasó, porque a mí también me ha sacado. Ya, debe haber sido algo de Zoom, supongo. Ya, así que ahí, Zoom, póngale ojo, Zoom. Ya. Ah, entonces, dice que, estaba hablando entonces de los humos ahora. Marcos, si tienes alguna duda con respecto a este tema, realízamela nomás y yo te explico de nuevo, no hay problema, ¿ya? Si tienes alguna duda o algo que no entendiste o que no alcanzaste a llegar a la explicación, etcétera, dígamela nomás y yo se lo explico de nuevo, no hay ningún problema, ¿ya? Después dice, entonces, que cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. La motocicleta podría tener una llave de paso situada en el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. Aquí hay dos temas importantes que van aparte, ¿ya? El primero es el tema del humo, ¿ya? Recuerden que los cuadros azules normalmente me traen información que sale recurrentemente en los exámenes de conducción, ¿ya? Dice que cuando vea humo visible, ¿qué significa que vea humo visible? Que por el escape, estoy viendo que sale humo. En los escapes no debería salir humo. Salen gases de escape, pero los gases de escape bien tratados deberían ser transparentes o incoloros, ¿ya? Cuando yo veo un humo, que se ve, ¿cierto? Significa que algo está pasando en la moto. Puede ser algo normal o puede ser algo anormal. Normalmente hay tres colores de humos, ¿ya? El humo blanco, que puede ser normalmente vapor, y ese vapor puede ser una falla o no, sería una falla si es que se mantiene echando vapor todo el rato, ahí sería una falla, pero también podría ser, ¿cierto? También podría ser que ese vapor salga cuando recién hecha está andando en la moto, la moto, ¿cierto? Se empieza a calentar el escape, el escape en la noche capta humedad, y esa humedad sale en forma de vapor cuando recién hecha andando en la moto. Eso es normal. Es decir, si sale vapor y se corta, no hay problema. Pero si sale vapor, 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 y sigue saliendo vapor, y sigue saliendo vapor, y sigue saliendo vapor, ahí está el problema, ¿ya? Entonces, cuando sale vapor seguido, es decir, que no se corta, puede ser que de la moto se está pasando del sistema de refrigeración, cuando las motos usan refrigeración por líquido, se está pasando una gotita de agua al sistema de ignición, ¿cierto? del cilindro, y esa gotita de agua con el calor se evapora y se le pone el escape, ¿ya? Es una falla, y hay que repararla porque si la dejo así va a empeorar rápidamente y se va a transformar en una falla más grande aún, aunque es una falla grande de por sí. Después tengo los humos azules y los humos negros. Si yo tengo un humo azul, significa que estoy quemando aceite, y eso es un problema, sobre todo si estamos hablando, o en realidad aquí estamos hablando de una moto de cuatro tiempos, ¿ya? Que no debería quemar aceite. Si lo quema, es un problema, y si lo quema, nos vamos a dar cuenta porque va a salir humo por el escape y ese humo va a ser de color azul, ¿ya? Si este humo no es azul y en realidad es negro, significa que estamos quemando demasiado combustible, o que el combustible que estamos metiendo no lo estamos quemando correctamente, ¿ya? Entonces, si es humo azul, se debe a problemas de aceite, si es humo negro, problemas de combustible, si es humo blanco, problemas de refrigeración, o puede llegar a ser normal si es que se corta rápido. ¿Cómo estoy seguro que ese humo blanco es vapor? Porque en realidad no es vapor, o sea, no es humo, sino que es vapor, y el vapor cuando sale a la atmósfera se disipa rápidamente. En cambio el humo tiende a quedar más rato suspendido en el ambiente. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo les hablo, les hablo de humo azul, no es que sea azul-azul, sino que es un humo con tonos azules, con tonalidades azules que en realidad es un humo medio plomo, ¿ya? Así que ahí para que tengan en consideración. Y después tenemos que las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina, ¿ya? ¿Qué significa eso? Sobre todo, esto es sobre todo, o aplica sobre todo, para las motocicletas que usan carburador, ¿ya? ¿Por qué? Porque el carburador trabaja por gravedad, es decir, el combustible desde el estanque baja por gravedad, es decir, solito, hasta el carburador. Y el carburador, ¿cierto?, tiene interiormente, ¿cierto?, unos flotadores, unas válvulas, por decirlo así, unas llaves que cortan el paso, que dan el paso y cortan el paso. Entonces, normalmente en estas motos que son con carburador, vamos a encontrar una llave de paso que lo que va a hacer es dar el paso de combustible desde el estanque hacia el motor o cortar el paso de combustible desde el estanque hacia el motor, ¿ya? En las dos ocasiones vamos a tener, en las dos ocasiones vamos a tener la gestión de esta llave. Pero hay una tercera ocasión, en la cual no es ni, estas dos posiciones se llaman ON, cuando el combustible pasa, y OFF cuando el combustible no pasa. Y una tercera que se llama RES, que es de reserva, ¿ya? Esta reserva sirve para que en caso de que yo vaya en la posición ON y se me olvidó echarle combustible a la moto, lo que voy a hacer es cortar, ¿cierto?, voy a cortar el paso de combustible y, o sea, perdón, me confundí. Cuando yo voy en la moto, voy en la posición ON, normal, ¿cierto?, que se me olvidó echarle combustible, se me va a acabar el combustible y la moto se va a parar. Quedé sin combustible. Pero ahí me queda la posición reserva. Me paso con esta llavecita, es una llave, igual que una llave, pero con tres posiciones. Me paso desde la posición ON a la posición reserva y cae un poquito más de combustible que en la reserva de combustible. Este combustible me va a alcanzar para recorrer 5, 10, 15 kilómetros dependiendo de la moto, ¿ya? Pero esa reserva debo utilizarla para ponerme a buen resguardo para tratar de llegar a recargar combustible. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer o qué es lo más normal? Que busque una bomba lo antes posible para recargar el combustible. En ese momento que yo recargo el combustible, voy a volver a echarle gasolina a la moto, ¿cierto? Me va a volver a quedar el estanque lleno y la llave debo volverla a la posición ON, ¿ya? Cosa de que si me vuelve a pasar, voy a tener de nuevo la reserva, ¿ya? Es muy importante eso, queridos amigos, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Porque yo tuve una moto carburada hace un tiempo atrás y me costó, o sea, en realidad no es que me costó, es que no sabía para qué funcionaba, ¿ya? Y después de un tiempo empecé a hacerme clic en la cabeza y dije, ah, esto sirve para esto, para esto, pero nadie me lo enseñó, ¿ya? Entonces yo se lo estoy enseñando ahora y les va a servir mucho si ustedes tienen motos que a lo mejor no son tan equipadas o son más antiguitas, etc. Antiguamente las motos no traían medidor de combustible como lo traen en la actualidad, que uno lo ve en el tablero, se le prende una luz, ¿cierto? Te parpadea, etc. Ahora es como a prueba de, ¿ya? Pero antiguamente, cuando eran con carburador y con mucha menos electrónica, claramente era más, como les dijera yo, era más análoga a la cosa, ¿ya? Uno tenía que abrir el tanque de combustible, mirar para adentro, moverlo un poquito y ver si quedaba combustible y más o menos calcular si le alcanzaba para lo que uno necesitaba o no, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pasaba que quedamos en pana, en la pana del tonto, como se dice por ahí. Voy a ver, mi amigo me puso aquí unas preguntas o unos comentarios y quiero ver qué me puso. Ya dice, hola, sí, a veces, como ni puedo conducir la moto, la dejo apagada mucho tiempo. La moto comienza a echar humo blanco, ¿será normal? Normal, sobre todo si la dejaste parada mucho tiempo, Marcos, es súper normal que la moto bote humo blanco, pero que después se le corte, ¿ya? Si no se le corta después de un rato, 10 minutos, 15 minutos, ahí ya no es normal, ¿ya? Y si sigue todo el rato echando humo, no es normal. Normal es que cuando tú recién la echaste andar, te bote un poquito de vapor. Y recuerda que como diferencia si es humo o es vapor, lo diferencias porque el vapor se disipa rápido en el ambiente. En cambio, el humo tiende a quedarse ahí, ya tiende a verse por más rato, ¿cierto?, cómo se va moviendo en el aire. El vapor se disipa rápidamente, ¿ya? Eso es, querido amigo Marco Bustamante. Espero que te sirva. Marco, aprovecha estos últimos minutos para hacerme las consultas que tenga porque ya estamos a punto de terminar esta clase, ¿ya? Y se va a cerrar en cualquier momento el zoom porque empieza la clase que sigue ahora. La clase de mañana vamos a hablar, por ejemplo, acerca del sistema de escape, ¿ya? Vamos a hablar acerca del sistema de refrigeración que les adelanto que en las motos es muy común que hayan dos tipos de refrigeración. en unas motos hay refrigeración líquida, es decir, con agua, ¿ya? O con... No es agua directamente, pero es un líquido hecho a base de agua y refrigeración por aire que son las motos que, por ejemplo, aparecen acá arriba, ¿ya? Que es una moto que tiene un motor de estas características y que está refrigerada netamente por ahí, ¿ya? Dice, una consulta, voy a ir a dar la prueba el 10 de junio, ¿alguna recomendación o consejo? El 10, estamos a 3. Hace muchos test. Entre más test hagas, más probabilidades vas a tener de ganar, ¿ya? Si me preguntas a mí, a esta altura, como te quedan poquitos días, te quedan 7 días nomás, hace la mayor cantidad de test posible y trata de entender la forma en la cual te preguntan, te hacen las preguntas porque a veces el alumno sabe de la materia y si yo le pregunto de otra forma el alumno me responde pero cuando se lo pregunto en el formato de pregunta erra, ¿ya? Entonces, trata de hacer muchos test, ojalá unos 10 test diarios de aquí a la fecha en que te toca la prueba, ¿ya? Métete ahí a hacer muchos test, ¿ya? Es lo que más te va a ayudar. Si bien es cierto, aquí hablamos muchos temas que también te van a ayudar para entender las preguntas, para responderlas, etcétera, haciendo test se afina más esa parte, ¿ya? Así que eso es lo que yo te recomiendo 100% hacer muchos test. Yo siempre les digo que si ustedes hacen 100 test a conciencia, deberían en el test más o menos 70, ya estar respondiendo 70, 80 por ahí, ya estar respondiendo el 100% de las respuestas bien, ¿ya? Así que ahí ojo con eso, ¿ya? Eso, querido amigo Marco, ya estoy listo para terminar, ¿ya? Eso, lamento los errores técnicos de hoy día, ya vamos a reportarlo, y eso, les mando un abrazo, cuídense mucho, que les vaya muy bien, mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl y hoy día me acompañó toda la clase mi amigo Marco Bustamante que está ahí preparándose como tiene que ser para obtener su licencia de conducir. Cuídense, que les vaya muy bien, nos vemos, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.